Problema número 3. Mira acá mi querido amigo. Primero voy a hallar el 1 medio numeral 1 tercio. Y me dice que A numeral B es igual a A menos B sobre 2. Ah ya, entonces igual lo reemplazo. 1 medio menos 1 tercio sobre A. Sobre A, 1 medio. ¿Está bien? A y B. A y B. Esto profesor significa que es igual. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1. Sobre 2 por 3, 6. Sobre 1 medio. Decimos producto de extremos a producto de medios. 1 por 2, 2. 6 por 1, 6. Y mitad, mitad, ambos lados, 1 tercio. ¿Está bien? Excelente. Mira esto. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1. 2 por 3, 6. El método del astro, ¿no? Excelente. El siguiente, profesor. El siguiente. Me habla un cuarto, numeral, un quinto. ¿A qué es igual eso? A menos B. A, un cuarto, menos B, un quinto. Sobre A, un cuarto. Igualito. 5 por 1, 5. 4 por 1, 4. 5 menos 4, 1. Sobre 5 por 4, 20. Sobre un cuarto. Esto sería igual. Profesor, producto de extremos a producto de medios. 4 sobre 20. 4 por 1, 4. 20 por 1, 20. Cuarta, 1. Cuarta, 5. Un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profesor. Por lo tanto, esto será igual. El primer operador resuelto es un tercio multiplicado porque está paréntesis y el segundo operador es un quinto. La respuesta, 1 por 1, 1. 3 por 5, 15. Ahí está. ¿Qué tal? Excelente. Siempre trata de hacer parte por parte. No lo hagas en uno solo todo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Seguimos.